... Manifestarles de que estamos haciendo visitas a cada uno de los centros como también a las redes. Hoy nos toca aquí en la Red Sur, donde tenemos que verificar la entrega de todo este equipamiento y sobre todo laboratorio, que era uno de los temas que más se necesitaba para evitar que los ciudadanos estén yendo de un lado al otro y podamos darle una atención más oportuna. También verificar la entrega de más de 6 millones de bolivianos en compras de medicamentos, insumos y reactivos que se necesitan para esta red. Ayer hemos entregado más de 8 millones en la otra red este de la ciudad. No descansamos día a día de que haya la limpieza, de que haya la eliminación de los criaderos. Les pedimos a la familia, por favor, a los ciudadanos, de que todos esos tachos, recipientes, llantas, botellas que están con agua, es el momento de deshacerse de esto. Porque ahí están los criaderos, ahí se van produciendo las larvas. Y también de no automedicarse. Que vayan a los centros, ahí se los va a atender. Todos los días estoy abocado a este tema porque es lo que me preocupa. Los otros temas pueden esperar. Lo que no espera es la salud del pueblo. Está en peligro la vida de los ciudadanos y para mí es más importante que cualquier otra cosa. Pero si se cumplió, si no se cumplió, ahí se estaba controlando.